La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas asociados. Es una patología multifactorial y requiere de un tratamiento que involucra distintas áreas de la salud. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar en profundidad sobre la fibromialgia y las alternativas de terapia que hoy existen. Doctor en Casa estamos hoy día junto a Mauricio Gateño, Query Farías, ambos psicólogos clínicos del Centro Impulsa nos acompañan para hablar de la fibromialgia. Bienvenido a Query, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y gracias Mauricio también por estar hoy día en Doctor en Casa. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Vamos a hablar de la fibromialgia. Bueno, yo creo que algunas personas ya conocen el término. Algunas de las personas que están viendo el programa lo más probable es que ya tenga este problema, estar muy interesado o muy interesada en conocer más de este problema. Partir definiendo qué es la fibromialgia, Query, quizás tú nos podrías ayudar a entender un poquito el concepto de qué es la fibromialgia. Vale, bueno, la fibromialgia como concepto es un diagnóstico que por cierto es reconocido por los manuales de las clasificaciones internacionales de enfermedades. Está como clasificada en el área de enfermedades reumatológicas donde los síntomas son principalmente dolor generalizado que no tiene otro tipo de explicación. Es decir, no hay un origen reconocible de una parte del cuerpo que lo esté generando. No hay una explicación y de hecho el diagnóstico es por descarte. Se descartan enfermedades autoinmunes, se descartan enfermedades como músculos esqueléticas y solo si se descartan todas estas enfermedades como artritis, lupus e incluso el cáncer. Entonces llegamos al punto de decir pues esto es fibromialgia ya que la presencia es de dolores crónicos indeterminados. ¿Vale? Igual como aquí hay un criterio de puntos gatillos que se evalúan que hasta es como lo más cercano que se le llega como para llegarle o asuntarle al diagnóstico, pero fundamentalmente es eso. Igual hay como ciertos criterios también de trastornos gastrointestinales, trastornos del sueño, trastornos del ánimo que vienen acompañados de la presencia de los dolores crónicos en el cuerpo. Correcto. Mauricio, ¿cómo podemos presentar el abordaje de esta patología hoy día? ¿Cuáles son las áreas de la medicina que intervienen justamente para poder mejorar o darle mejor calidad de vida a un paciente? Bueno, yo creo que siempre he dicho a lo largo de estos 15 años trabajando con fibromialgia que la fibromialgia es como un emblema también de cómo es el modelo de salud hoy en día, que es como demasiado específico. Un profesional atiende a un consultante respecto a un fenómeno y se dejan de lado todos los otros aspectos que tiene esa persona en términos de su construcción o su biografía, que se representan en sus síntomas. Entonces, es necesario que cualquier enfermedad o condición sea abordada, y voy a hablar de la fibromialgia desde la parte médica, que tiene que ser una medicina integrativa, o sea, que logre ver que existen otros aspectos como en el individuo, como que hay alteraciones de la alimentación, del sueño, del ánimo. Por lo tanto, es una visión interdisciplinaria, donde varios saberes confluyen para acompañar a este consultante que también necesita un acompañamiento emocional, no solamente una distinción sintomatológica y un diagnóstico, sino darle humanidad a esa persona que está padeciendo dolor. Claro. Ahora, entendiendo ese concepto que es el concepto psicobiosocial, que promulga mucho la OMS, Kiri, ¿cómo es el abordaje? Hoy día ustedes en Impulsa están trabajando directamente con pacientes con estos problemas, pero pensando en pacientes que llega desde cero, llegó el paciente, hecho ya el diagnóstico, ¿cómo se aborda este paciente desde el centro? Mira, cuando la persona ya viene con el diagnóstico, lo importante es, primero, que pueda como entender la estructura de que esto no se aborda solamente con una pastilla para aliviar el dolor, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tratamientos tradicionales, es decir, el que le va a indicar el fisiatra, el reumatólogo, son tratamientos paliativos, ¿ya? Esto quiere decir que es para ir como quitando el dolor a medida que va apareciendo, pero si quitas el fármaco, el dolor vuelve a aparecer. Entonces, la idea es primero que como dar a entender que nuestro modo de trabajar es integrativo, es decir, vamos a considerar que es necesario para que la calidad de la persona mejoramente y que vea resultados, tiene que hacer cambios en los hábitos, es decir, ciertamente necesita de cierta medicación por cierto tiempo para estabilizarse, es decir, los fármacos pueden ser necesarios, pero también es fundamental los cambios en los hábitos alimenticios, ¿ya? Eso es como crucial en este tratamiento. Es importantísimo el tratamiento también de la rehabilitación física, que es muy genérico, lo que se puede encontrar fuera es como, bueno, actividad física, pero la persona no sabe qué actividad física hacer porque puede causarle más dolor, ¿ya? Entonces la cuestión es orientarle a rehabilitar quizás, recuperar el tono muscular o hacer algún tipo de actividad que le permita no perder la capacidad de moverse, ¿ya? Y también el abordaje psicoeducativo para que entienda, también porque consecuencia del dolor, van a aparecer, van a aparecer reacciones que son incómodas, son extrañas, la gente alrededor no va a saber qué hacer cuando se vean con alguien que tiene una crisis de dolor y que solamente quiere llorar. Entonces es también ir acompañándola emocionalmente o sea, qué hacer con estas emociones que aparecen, qué hacer con la frustración, qué hacer con la rabia, qué hacer con la pena, ¿ya? Para que realmente pueda hacer cambios de los que pueda haber algo más allá de una pastilla que me quite el dolor y chao. Correcto. Perfecto. Ahora, ¿cómo es el modelo de atención, Mauricio? Porque ustedes están en forma física, en forma digital, ¿cómo se aborda todo lo que nos ha explicado muy bien, en Keri? ¿Cómo llega finalmente al paciente? ¿Cuáles son las vías de comunicación o contacto con el paciente? O sea, principalmente ahora que estamos en un modelo digital con algunos espacios presenciales, dependiendo del profesional, primero, en una primera instancia, lo ideal es que lleguen a medicina, a través de nuestra médica integrativa, que tiene como esta noción transversal que cuenta Keri. O sea, ella sabe perfectamente que el abordaje hay que revisar los aspectos de la alimentación, la rehabilitación física, la sintomatología que está experimentando el paciente, hace cuánto tiempo, con la trayectoria, y ella es como el primer embudo, ¿sí? Y en ese sentido, quiero ser como categórico, porque cada paciente requiere de una receta única, o sea, requiere de una receta que sea específicamente para esa persona. El plan de intervención no puede ser cualquiera, no podemos sobreexigir a un paciente estar en tres, cuatro, cinco terapias al mismo tiempo, porque seguramente va a desertar. Entonces, vamos como por, vamos por paso, por etapa, y por eso lo importante de este modelo interdisciplinario, donde todos los profesionales van viendo distintas miradas de cómo va caminando este consultante, para que no se nos, no se los quemen el camino, y para profundizar de buena manera su tratamiento, porque son distintas aristas. Entonces, al principio, la médico determina, puede ser de que este paciente requiera de mayor profundidad en psicoeducación y psicoterapia, para poder entender ciertos aspectos que no había entendido antes, y además la rehabilitación física, para que pierda, por ejemplo, el miedo a la quinesofobia, este miedo al movimiento, que se ha adaptado para la fibromialgia. Pero hay otros pacientes que requieren una intervención médica y de alimentación, y posteriormente pasar a la psicoeducación. Entonces, nunca va a haber una receta única, sino que se va a ir ajustando a la realidad que nos va mostrando el paciente, y nosotros vamos a ir asistiendo y acompañando esa forma. Y aparte de la realidad del paciente es también lo que necesita, lo que verbaliza, que siente que quiere priorizar cuáles son los objetivos, ¿no? También tomamos en cuenta lo personalizado que es, no solamente desde lo que nosotros consideramos que es, sino también desde la verdad de la persona. Y eso nos ayuda a que el abordaje pueda ser más preciso y que la persona vea que es, se haga protagonista del proceso, que eso es importantísimo. Correcto. Nosotros dentro del programa hemos recibido muchas preguntas respecto a la fibromialgia, hay muchas dudas sobre esto, y yo diría que una de las cosas que es más reiterativo es si uno se mejora o esta es una condición, que yo creo que es bueno aclarar eso. Muchas personas dicen, oiga, doctor, no me he mejorado de la fibromialgia. Esta es una condición con la que tienes que vivir, es una enfermedad crónica con la que tengo que vivir y mantener a raya, me puedo mejorar y desaparece. Sería bueno aclarar eso, fíjate, porque es una pregunta bien reiterativa. Mira, ¿sabes qué? En algún momento, hablando con una socióloga, experta como en biografía respecto a pacientes con fibromialgia, desarrollaron un concepto con la Universidad de Barcelona que hablaban de cronificación. Eso quiere decir que en vez de ser una condición crónica, es una condición cronificada. En la medida que la persona no tiene los recursos de darse cuenta cuál ha sido la construcción de esta condición, va empeorando su sintomatología y su forma de mirar el mundo y mirarse a sí misma. Pero en la medida que la persona tiene los recursos necesarios, como hablaba Kerry, a nivel de educación, este acompañamiento donde se deja al consultante también como protagonista, la reversión de los síntomas y la forma de ver el mundo es distinta. Por lo tanto, claro, es una condición que lo va a acompañar, pero la calidad de vida va a mejorar brutalmente y va a ayudarlo a ver aspectos que sí la fibromialgia no habría podido ver. Lo que está haciendo es que el consultante está mejorando su calidad y su estilo de vida. Y eso es lo más maravilloso, que es como la parte como que cuesta transmitir a los consultantes en una primera instancia, cuando les decimos que ustedes son protagonistas de este proceso, porque qué mejor que ustedes saben de su historia, de su verdad. Y nosotros estamos acá para acompañarnos para que esto sea así. Entonces, es cambiar el concepto de esto como crónico, que pobre persona va a tener que estar todo el tiempo lidiando y casi como al desamparo de su familia, de la sociedad, del trabajo. De no ser entendido, claro. Exactamente. Eso yo creo que es un poquito. Sí, clarísimo. Ahora, para entender un poquito, Mauricio, las personas que están viendo el programa que quieran acercarse, ¿cómo llegan al Centro Impulsa? ¿Cuál es el mecanismo para conectarse con ustedes? Bueno, principalmente lo pueden hacer, pueden ver todos los elementos que componen nuestro modelo de Centro a través de la página web, que es www.centroimpulsa.cl. Y las redes sociales, la Keri, también es más protagonista, también me puede ayudar a ver. Sí, bueno, estamos en Facebook e Instagram como centroimpulsa.cl. Pueden contactarnos por mensaje directo por Instagram, ahí está el link también de la página web, está el link para el WhatsApp, si tienen alguna consulta específica para preguntar, pueden chatear también con el bot de la página web. Por Facebook también pueden dejar sus consultas por medio del chat o el mensaje directo. Es decir, tenemos amplias vías de contacto. Buenísimo. Felicitaciones, Keri, Mauricio, por la acción, por la actividad que están haciendo ya de hace harto rato en este tema de poder estar cerca a los pacientes con dolor crónico, específicamente con fibromialgia. Y para las personas que están viendo el programa, bueno, recomendarles entonces poder acudir digitalmente, ¿no es cierto? Ellos tienen ya esta red establecida, tienen un equipo multidisciplinario para ayudarlo a usted que está con este problema. Y si tiene dudas incluso del diagnóstico, hoy día a lo mejor tendré, no tendré, tengo todos estos exámenes, no he llegado al diagnóstico, consulten porque puede ser, ¿no es cierto? Desde la doctora de derivado empezar a investigar si es que usted está padeciendo de este problema. Kevin, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Mauricio, un abrazo grande para ti y nada, por los mejores deseos de éxito para el centro Impulsa. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Gracias. Gracias. Y estés fiel. Muchas gracias, Claudio. Gracias. Chao. La fibromialgia no tiene cura definitiva. Sin embargo, el objetivo del tratamiento es mejorar el dolor y tratar los síntomas. De esta forma es posible lograr una gran mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Si usted quiere volver a revisar este segmento lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com. Hacemos una pausa y volvemos con más programas. Gracias. 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 Gracias.